Hola, buenas, me llamo Adrián Figueroa y hoy vamos a preparar un Bahama Mama. Está compuesto por ron añejo, ron de coco, granadina, zumo de naranja, zumo de piña y jugo de limón. Empezaremos echando una onza de ron añejo, 2 de ron de coco, 2 de zumo de piña, 2 de jugo de naranja y pondremos un poco de jugo de limón. Y ahora lo agitaremos. Y lo pondremos en el vaso. Y le echaremos un poco de ramadina. Pondremos un twist de limón para decorar. Y una bajita. 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 Y una bajita.